Artigas, 21 de abril del 2021. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info 3. Ministro de Defensa dijo que los controles de frontera son exitosos. Preocupa la cantidad de contagios en la zona oeste de Artigas. Cuaraí, a partir de la fecha, cuenta con una UTI. La creación de un CTI público trae mucha satisfacción para el Gremio de la Salud. Convocatoria Nacional en el Sindicato de la Salud. Vuelven a notificar al comerciante Ramón Núñez por medio de la policía. Las medidas tomadas no fueron eficientes para reducir la movilidad. El sector turístico sufre severamente en este momento de la pandemia. La asociación Down trabaja en forma virtual. Cerro Fútbol Infantil, proyecto para integrar niños del barrio. Damas y caballeros, estamos dando inicio a una nueva edición de Info 3. Información para vos y para todos. Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Info 3. Pasadita ya las 18 horas en esta jornada del 21 de abril del 2021. Estamos compartiendo ahora, ya comenzamos a compartir todas las noticias, el desarrollo de las mismas aquí en Info 3. El ministro de Defensa, el doctor Javier García, visitó nuestra ciudad en la mañana de hoy, de este miércoles. García dijo a Artigas Noticias que se impidió con los controles militares al ingreso al país por nuestra ciudad de 1.077 personas que pretendían hacerlo ilegalmente. Además, sostuvo que en las últimas horas un operativo en el control en Pintadito se detuvo a ciudadanos paraguayos que pretendían ingresar una fuerte suma de dinero sin haberla declarado. Los detenidos, al ser consultados, dijeron que iban a las montañas. El caso pasó a Fiscalía. El ministro de Defensa Nacional, Javier García, recorrió los puntos de control militares en el departamento. Dijo que más de mil personas fueron impedidas de ingresar al país cuando intentaban hacerlo de manera irregular. Una gran labor que va llegando adelante el ejército, las fuerzas armadas, en el sentido de, en zona de frontera, controlar los ingresos. Tener estos puestos de control en carretera, los patrullajes que se hacen en zona de frontera, en medio del campo. Recién me informaban que desde el primero de enero a la fecha, aquí en Artigas, se rechazó el ingreso de mil setenta y siete personas que querían ingresar ilegalmente al país. Eso significa mil setenta y siete posibilidad de ingreso de contagio al país. Gente que por afuera de lo que marca el decreto vigente, quiso ingresar y que los puestos de control evitaron que sucediera. Los acentos, el tono de voz de los acompañantes no eran acá. Fue y le pidió documentación y al momento que le mostraba la documentación se dio cuenta que eran paraguayos los que estaban acá, los que venían, los acompañantes. Le preguntó hacia dónde se dirigían y justamente al término que expresó el acompañante, expresó un término equivocado, le dijo no dirigimos hacia las montañas y nosotros que vivimos acá sabemos dónde estábamos, la zona de acción, sabemos que no existe la montaña. No existe montaña. Se detectaron, por ejemplo, intentos de ingreso de sumas importantes de dinero. Exactamente, recién aquí el teniente nos informaba cómo hace pocas horas atrás, en este puesto de control en Pintadito, se detectó ahora una persona que pretendió ingresar y de la forma en que utilizó algunas palabras, decía que iba, como lo escucharon ustedes del teniente recién, que iba hacia las montañas y obviamente se ve que no era del lugar el hombre y eso llevó a que el oficial que estaba a cargo llevara un procedimiento y encontrara dinero que, en una cifra muy importante, que no se supo justificar y eso pasó inmediatamente a la fiscalía, ahora está en manos de la fiscal. Continuamos, señoras y señores, continuamos en el departamento de Artigas en los altos contagios por COVID-19 y preocupa la zona oeste del departamento hoy de las siete camas de los siete pacientes que están en CTI, seis son de Bella Unión. Bueno, en total en el departamento estamos con 718 casos positivos, de lo que se divide de la siguiente forma, 388 para la ciudad de Artigas, 289 para la ciudad de Bella Unión, 6 para Bernabé Rivera, 25 para Tomás Gomenzoro y 10 para Tassaduro. Continuó aumentando en la zona oeste, ¿no?, los casos. Sí, andamos con un foco importante en lo que es en la ciudad de Bella Unión, específicamente en lo que es en ALUR, de los cuales de los siete casos, de los siete internados que tenemos en CTI, seis son de allá de Bella Unión. Es un foco importante eso. Ayer tuvimos una reunión con el director departamental de Salud y los integrantes del SECOE de Bella Unión, bueno, coordinando medidas y también aceitando el tema de lo que es la actuación de lo que son las medidas juntamente con la policía y fiscalía, que en ese sentido se trabajó bastante bien y hemos llegado a acuerdos importantes. Bien, en esta reunión mantenida ayer se habló de Bella Unión y ¿a qué se debe el aumento tan rápido de Bella Unión de casos? ¿Será por la frontera? Justamente, el tema ese, bueno, lo que ya había hablado el director departamental de Salud, el foco importante ese que vino del lado brasilero, que básicamente se debía al tema de religiones, prácticamente lo que son el caso de lo que venía del lado brasilero. ¿En cuanto a vacunación, Jorge, cómo viene? Bueno, en lo que concierne a vacunación venimos bastante bien, estamos en el orden de los 30.344 en la primera dosis y en los 10.881 lo que es la segunda dosis. O sea, en ese sentido, Artigua viene bastante bien a nivel nacional. Señoras y señores, una hermosa noticia para compartir con ustedes desde la ciudad de Cuaraí. Cuaraí ya cuenta con una unidad de terapia intensiva en su hospital. El prefeito de la ciudad celebra la realización de un sueño para los cuaraíenses de tantos años, aún más en este tan complejo momento. En ese día 20, a las 9 horas de la noche, llegó en Cuaraí el primer paciente de fuera del municipio para nuestra UTI. Cuaraí, a menos de 30 días, no tenía una unidad de terapia intensiva. En 30 días, montamos con todos los equipamientos, contratamos los médicos especialistas para atuarse en la UTI, inclusive con hemodiálise. Y hoy, o mejor, hoy, día 20, recibimos el primer paciente de fuera del municipio para ser atendido aquí. Con la posibilidad de, día 21, estarmos hoy recibiendo el segundo paciente para ser tratado en nuestra UTI. Esto es una alegría impresionante, un sentimiento de deber cumprido muy grande, que nos deja realizados y felices. Mucho aún tenemos que perseguir. Tenemos mucha cosa para hacer, como por ejemplo, correr atrás y recibir nuestra ambulancia de última generación, que tanta falta nos hace. Nosotros tenemos, obviamente, que constituir en la Secretaría de Saúde del municipio muchos otros convénios con especialidades médicas para serem atendidas aquí en Cuaraí. En el mismo nivel del neuropediatra que hoy, de 15 a 15 días, atende 20 crianças, principalmente crianças autistas. Esto, para nosotros, nos enche mucho de alegría y sentimiento de deber cumprido. Prefecto, en otro orden, la vacunación. ¿Cómo se viene realizando? Cuaraí tem sido, entre o Estado do Rio Grande do Sul, un de los municipios destaque, en la forma de hacer la vacación, la tranquilidad como ella es realizada, y el número de personas vacinadas. Estamos bien avanzados, ya esgotamos toda la cadena de 60 años para encima, no tiene más nadie, fueron tres llamadas feitas para personas de 60 años para encima. Ahora, la discusión que versan en este momento en Brasil es si los de menos de 60 años virán por escala de edad o serán aquellos con comorbidades, con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes. Entonces, aquellos que tuvieran comorbidades, en este momento es esta discusión, que aún no se terminó de discutir, pero tendrá que ser breve, porque en dos, tres días, tenemos nueva rodada de vacina. Entonces, en Brasil, está se vacinando. Y nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestra torcida y deseo es para que se acelere cuanto más rápido posible la vacina, la imunización de las personas. Otras noticias, señoras y señores, a continuación. La creación de un CTI público trae mucha satisfacción para el Gremio de la Salud. Convocatoria nacional en el Sindicato de la Salud. Una pausa y enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!